Vamos a ver el chat, vamos a ver el chat famoso. Pará, no lo podés mostrar, no lo muestres entero. Entero no, entero no, entero no, entero no, entero no, tranquila. Vamos a mostrar, todavía que te estoy... A mí la cortaron, hermoso. Te estoy diciendo que tenés razón. Ese no, ese lo explico. Este es un chat, uno de los chats, tenemos una colección hermosa. Ay, che, se ve el teléfono al principio, pero no es pico, es a Sanchez. Analia, 5411, se ve la característica. Ah, ok, ok. Como ven a la derecha tenía 6% de batería, o sea, ya estaba de última. Angie Balbiani. Esto es una captura de Facebook de Ivana Figueira, que se lo manda a pico para demostrarle... Que era verdad lo que le estaba diciendo. Que la amiga de Pampita lo estaba llamando. Dice, yo quiero creer que lo inventó él, porque si no es grave. Eso le pone Angie. Es que de verdad, si lo inventó Caro, ayúdala. Como diciendo Caro. Está loca. Está loca me va a dar al psicólogo. Yo creo que fue él, porque es grave, dice la otra. Lo sé, además me conocen. Esto es solo el inicio de una catarata de chats que tenemos de toda esta conversación, en donde se dice qué, Janina. ¿Qué dicen en la charla Ivana y Pico? Ella le escribe un choclazo diciéndole, ¿por qué me acabo de enterar esto? Para mí es un problema. Aparte, todo esto estaba el novio de Ivana leyendo y viendo toda esta situación. Ah, Tomás. Sí, estaba ahí, exactamente, leyendo todo. Y él estaba como empezando a enojarse, porque estaban metiéndole a la novia en un problema que ninguno de los dos tenía nada que ver. Y como dice Analia también, están recién con un bebé nuevo. O sea, le dio a Pico hace dos, tres años. Ya está, ya fue. Y la ayuda a la Pampita, es decir, está alucinando. Claro, exactamente. Es una psicótica que está alucinando. Le está diciendo eso. Y la chica, ¿cómo se llama? Balbián y Balbián. Angie. Angie está diciendo, le está echando la culpa a Pico, ¿no? No, para mí lo inventó él. Y sí, ella tiene que bancar a su amiga. O sea, Pico, esta chica amiga de tu novia no te conviene. Ahora, lo que no se entiende es que era lo que dijo que... Yo lo que me pregunto es, la amiga de Pampita actúa sola y dice, bueno, yo voy a llamar a Pico. Eso es lo que yo entiendo. A Ivana por las dudas y decirle si lo llamó a Pico. Esto es mandada por una amiga. Yo voy y le lloro la carta a Analia y me dice, dejá, dejá que yo la llamo y te averiguo. Oh, no, socia. Estamos al lado, Camarón. Nos estamos olvidando de un detalle importante. Hay un detalle importante. ¿Cuál es? Que sea importante. Sí, es importante. Si Ivana lo está recomendando y se lo entrega en bandeja a Pampita, ¿qué problema tiene Pampita? ¿Para qué quiere volar? Que Pampita dio likes. Likes. Bueno, pero a ver, te lo entrego en bandeja, te lo recomiendo. Digo, este chabón está buenísimo. Aparte está recién parida. No entiendo lo que le pasa a Pampita. Ahí lo está recomendando ella. O sea, no se sabe si a él... O sea, si vos sos la actual pareja de Pico, ¿sabés que ella lo recomienda? No sabés si a él le siguen pasando cosas o no con ella. No, pero el problema de Pampita no era con Pico, era que Ivana llamaba a Pico. La gente celosa no tiene motivos. Claro, ahí está, Carmela. Muy bien. Bravo. Bien, Carmela. La máxima de la mañana. Repetí la, Carmela. La gente celosa no necesita motivos. Se levantó un día y dijo... La gente celosa se inventa realidades que no existen. Pero por ahí vio que Pico le likeó el bebé, que ella le likeó y dijo, estos dos hablan. Averiguame. Y la otra fue y metió... Pero que es la secretaria la otra. Y justo me vengo a enterar yo. ¿Es la secretaria o es la...